Tu sabes la risa, tu sabes el llanto, tu entiendes el lenguaje que a los que están gritando Tu sabes el miedo, tu entiendes la venganza, tu sientes deseos, tu claves a lanzar Y giras alrededor, la falta, te pierdes en un corredor, giras sin parar, no importa el hambre, tu debes calmar Tu sabes el día, tu buscas la noche, tu encuentras la furia y el hombre ya no está Tu sabes la vida, tu vives la muerte, tu sabes que el cobarde es y crees que eres fuerte Y giras alrededor, la falta, te pierdes en un corredor, giras sin parar, no importa el hambre, tu debes calmar Te pierdes en un corredor, la falta, te pierdes en un corredor, giras sin parar, no importa el hambre, tu debes calmar Te pierdes, en un corredor giras, sin parar, no importa el hambre, tú querés calmar Tú sabes el miedo, la risa y el llanto, tú giras el día y la noche, la claridad Gracias por ver el video